Hola amigos, bella el instante, mi nombre es Juan Camilo Parra, estilista profesional. Estamos hoy en Santiago S.I.L. Peluquería, les voy a enseñar a hacer unas ondas de agua, algo que se utiliza ahora en los peinados que se ve muy descomplicado, muy desconectado, algo muy suave, no es tan elaborado. Lo primero que vamos a hacer para cuidar el cabello a nuestra usuaria es utilizar un termoprotector. ¿Para qué? Para que la plancha o la pinza no sean agresivos para el cabello. Entonces es muy importante cuidar nuestro cabello. Ya tenemos adelantado algo de ondas por debajo. Ahora vamos a hacer las ondas laterales. ¿Cuál es mi técnica? Cojo mechones gruesos y con mi pinza unas las elaboro hacia un lado, hacia el lado derecho. Y las otras las elaboro hacia el lado contrario, hacia el izquierdo. ¿Para qué? Para que no me quede un peinado o unas ondas muy aseñoradas, que me queden unas ondas muy frescas, muy juveniles. Para, como les decía al principio, para que el cabello se vea muy natural. Por eso se llaman ondas de agua o algo muy suave. Ya esta la hicimos hacia la izquierda o esta la vamos a hacer hacia la derecha. Siempre colocando nuestro cabello bien en la pinza. Tenemos que tener en cuenta que cuando los cabellos son procesados o los cabellos tienen altas decoloraciones, la pinza se tiene que utilizar en muy bajo volumen. O sea, estamos hablando de, en esta pinza sería de un 7 a un 14 para cuidar nuestra decoloración. Ella, como tiene el cabello Ana, tiene el cabello muy sano, muy natural, lo podemos utilizar full, que es hasta 70. Esta la volvemos a mandar al contrario para que nos dé movimiento. Recuerden que en Santiago S.I.L. Peluquería encuentras maquillaje, peinado, cambios estructurales, barbería, manicure y pedicure, depilación general. Para que se animen, nos visiten, estamos en la zona occidental en Gativá. Esta la voy a hacer hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón. Como les decía, una para la derecha, otra para la izquierda. ¿Para qué? Para que nuestras ondas queden con movimiento. O si no, van a quedar muy aseñoradas, o van a quedar como los peinados antiguos, que quedan todos peinados, direccionados hacia un mismo lado. Siempre tener en cuenta de cuidar el cabello de nuestros usuarios. ¿Para qué? Para que no hayan después reclamos de que el cabello se les quemó, que se les fundió. Si el cabello, les repito, está procesado, no podemos utilizar ni la pinza, ni la plancha en alta temperatura. Siempre en baja temperatura para cuidar el color y cuidar la fibra capilar. Bueno amigos, aquí tenemos nuestras ondas. Se ven muy bonitas en el color que tiene ella, un color cobrizo. Ahora vamos a hacer una ondita, la última de la parte de al frente, una onda. Le aconsejo no hacerla desde raíz, sino hacerla solo de medios a puntas. ¿Para qué? Para que nos quede solo con movimiento. Para que la onda quede muy sutil y no quede muy como, pues, de muñeca. Se pueden ver las ondas, que queda algo muy suave, muy juvenil. Obviamente la idea no es que se vean marcadas, las desordenamos. Aconsejo siempre sellar con un aceite de argán para darle un finalizado bonito al cabello, que se vea muy natural. Para una fiesta de 15, para un prón, hasta para ir a la oficina se ven muy chéveras unas ondas así. Se ven muy naturales. Y a Adana se le ve ya el cambio. Se ve un cabello muy bonito, muy sano. No se ve... Cuando le hacen las ondas con la plancha, tiende a maltratarse el cabello. Pues, obviamente, porque la plancha se utiliza en unas temperaturas muy altas. Con estas pinzas se ve algo muy suave, muy natural. Espero que les haya gustado el resultado. Y, pues, a mi modelo, Ana, le fascinó, ¿cierto? Entonces, visítenos, visítenos en Santiago S.I.L. Peluquería. Nuestras redes sociales, Juancos S.I.L. en Instagram. Facebook S.I.L. Peluquería y Juan Camilo Parra. Y van a encontrar estos hermosos resultados. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!